¿Cómo es amigo? ¿Todo bien? ¿Qué onda brother? Permiso, te traje la guitarra, eh Dale, buenísimo ¿Qué te parece? ¿En qué estado está? Está deplorable ¿Pero se puede hacer algo? ¿Se puede sanar? Sí, obvio, obvio, la vamos a sanar Él es mi amigo Ezequiel de Biel Guitars Que él fabrica unas guitarras increíbles, este es su taller Voy a mostrarles un poco la guitarra que tiene acá Que me pareció increíble Ahora la voy a probar para que escuchen como suena Pero quiero que vean los acabados, están muy buenos Si son de Argentina y les interesa alguna de estas guitarras Si son de Buenos Aires, están muy cerca Y si son de otro país, también pueden encargarlas Y él hace el envío sin ningún problema Bueno amigos, ¿Cómo vieron? Una guitarra increíble, la verdad el sonido es exquisito Así que a los que les interese les voy a dejar el Instagram Para que de paso puedan ver las otras guitarras que fabricó Bueno, como ven lo primero que hizo es poner el micrófono del puente Ahí al puente Y ahora, ¿Qué es lo que estás haciendo amigo? Vamos a proceder a agujerear acá Para instalar el puente Y después vamos a rellenar los agujeros viejos que ya no sirven Claro, porque el puente original era un poco más grande Ajá Entonces van a caer estos agujeros afuera Pero como la guitarra en sí está reliquiada No me va a afectar tanto Esto ya no grita dolor ¿Ya se agarró los dedos con esto? A ver Chao Eso es como la gotita o más fuerte Es más fuerte Es una especie de ácido Lo vamos a rellenar acá Y vamos a dejar que seque Después cortás el palito y queda como rellenado Lo corto al ras y queda rellenado Como tu viola tiene relic No nos tenemos que jugar por la pintura No, no, mandale Acá lo que quise hacer En esta parte está más oscura ¿Viste? No sé Te vas a reír un toque Sí Le pasé un encendedor Puede ser No sé O sea, con respecto al relic Todo es válido Sí Es así No hay una regla Hay gente que agarra el cuerpo Y lo meten en el freezer un día Y al otro día Lo ponen cerca en el estufo Y se craquelega todo Ah, mirá Está bueno esa Sí Para lograr el efecto craquelado Bueno amigos Para todos los que me decían Que limpien mi guitarra Que esto era mugre Le voy a preguntar ahora a Luthier ¿Esto es mugre? Definitivamente es mugre Ahí quedaron los agujeros tapados Ahora le vamos a usar una tinte Para disimular un poco Para que quede como el color de la madera Igual digo que quedó bastante bien Si paso el dedo no se siente ¿Qué pico le vas a poner al final? ¿Este? ¿Este? ¿O el otro? A ver como queda ese Y va a quedar mejor Porque tienes tricapa Aunque con el estilo vintage Con el estilo vintage No queda muy bien Que esta tenga la franja Creo que le voy a poner El pico igual que ya tenía A pesar que esté gastado Creo que va a quedar incluso mejor Si tiene su onda Lo que bueno Después podés probar en tu casa Un consejo para todos Es agarrar una lija al agua Sacás el Este decal Se lo sacás Y la lijas con lija al agua 1200 y queda Opaca Queda opaco Esto también está bueno Esto está bueno Puede ser para otro estilo de guitarra Esta amigos Es una marca argentina De micrófonos Para los que no la conocen Creo que también Venden en otros países Si llegan a varios países Llegan a varios países Y la verdad son muy buenos Ahí en la mano tiene el del brazo La guitarra que probé al principio Tenía estos micrófonos Y la verdad que suena Demasiado bien Y están a un precio muy económico A comparación de otros micrófonos Y amigo Decís que terminamos para hoy Obvio ¿En serio? En un rato terminamos Mirá que tengo que ir a la iglesia Con esta guitarra Si Vas a ir Vas a ir Guarda que te saco un ojo Vale Me cubro Y bueno amigos Ahí quedó El micrófono En el mástil En el PIDWAR Para que sea más fácil ajustarlo Y el cable ya pasó Para el otro lado Si Perfecto Bonito Va tomando forma Ahí pueden ver lo nuevo que está Bueno amigos Ahí estamos instalando el PIDWAR Y cerrando el PIDWAR Va a quedar todo el trabajo En estos dos orificios Bueno un tip Para todos los que quieran Instalar algún puente nuevo Siempre a tener en cuenta Que donde va a apoyar El cable de tierra Al puente Tiene que estar limado Tiene que estar lijado Para que haga un contacto Preciso Claro Y eso del cable de tierra ¿Cómo funciona? Más o menos Te explicarías el diagrama Para los suscriptores también Bueno va un cable Que hace contacto entre el cuerpo Y el puente ¿No? Así Ahí Solo tiene que tocar Sí Solo tiene que tocar Algunas personas lo sueldan Con un poco de daño Yo no lo hago Para mí no es necesario Y el cable A masa Va a la masa de circuito Sí De esa forma Toda interferencia Entre las cuerdas Y la mano nuestra Va al circuito Por eso cuando tocamos Las cuerdas Se detiene ese zumbido Exactamente Ah está buenísimo Eso es muy importante Que lo tenga Bien hecho Sí Tiene que estar así Bueno Ahí está pasando el cable Que sería el micrófono Del puente Y ya va a quedar El puente fijado ahí ¿Cómo va quedando? Increíble Como nuevo A excepción del cuerpo Sí Pero se puede pintar Se puede Sí Más adelante sería buena idea Tenemos un amigo también ahí Que está sacando fotos para ¿Cómo era tu nombre? Matías Matías Está sacando fotos para la página Para el Instagram De mi amigo Ezequiel Que es Biel Guitars Así que van a ver las fotos Seguramente ahí también Amigos ahí está fijando El puente Que esta era la parte Que más estaba esperando Y esto solo necesita Cuatro tornillos atrás Acá delante ninguno No Está bueno Es como más vintage Viste pero Está bueno Ahí van quedando los cables Que van a ir soldados A los potenciómetros Estamos cada vez más cerca Amigos así que Seguramente No en este video Pero mañana Van a escuchar Como quedó sonando La guitarra En el video de hoy Vamos a ver Como la arma Pero seguramente Mañana hago un buen video Para que puedan escuchar Como quedó sonando Bueno amigos Ahora antes de poner Lo que sería el panel Donde se controla todo Va a ser un agujero Para poner un switch Para cambiar los micrófonos De modos Porque estos micrófonos De la marca DS Tienen todos tipos de modos Ahora mi amigo Les va a explicar un poco Como sería eso De los dos modos Que tiene el micrófono Bueno DS pickups Este formato stack De al Niko 5 Vienen con dos modos Sería el modo vintage Que es el sonido clásico De Telecaster Y el sonido hot Que es el sonido de tele Con un poco más de ganancia Así que Con una llave de PDT Vamos a combinar ambos O sea voy a poder usar Los dos sonidos Exactamente Entonces Esa es la llavecita Que va a cambiar de modo Exactamente Esta es una llave de PDT Se puede comprar En cualquier electrónica Vean amigos Como quedó el nuevo puente Para mi todo es de lujo Díganme en los comentarios Que les parece A mi Sinceramente Me gusta mucho Este estilo vintage Que Este puente Tenía un nombre ¿No? Tipo cenicero Si Tipo cenicero Con las tres Selletas de bronce Bueno amigos Miren la tremenda agujereadora Que tiene nuestro amigo Es enorme Es enorme Esta agujerea metal Sin ningún problema Si No tiene problemas Esta Ahí le van a hacer El agujerito Para el switch Porque trae solo Los dos del potenciómetro Y para los tornillos Bueno ahí Ya se están poniendo Los potenciómetros Y de la parte de abajo Como queda Ahí está El switch Que va a cambiar De modo del micrófono Y los potenciómetros De volumen y tono Porque voy a elegir La posición original De la telecaster Que va a estar Con la llave de cambios Más cerca a mi Y los potenciómetros Atrás Porque después Tengo esta opción Donde tiene los controles Más cerca a la mano Y la llave atrás Pero prefiero la forma clásica Porque como le comentaba a él Al cambiar de micrófono Siempre doy manotazos Entonces Me queda más cerca La llave de cambio Y creo que para mi Se me hace más cómodo Respecto al que do Vamos a sumar la llave Esa llave ¿Qué te parece? ¿Buena? La mejor Buenísimo ¿Me va a durar? Para siempre Siempre es recomendable Tener una buena llave Porque me ha pasado Con por ejemplo Marca Alfa Entregar la guitarra A un cliente Y que él la use Unas semanas Y la llave ya empieza a fallar Otra marca que es buena Es Sweetcraft Muy similar a esta Son más difíciles de conseguir Pero son muy buenas ¿Para vos lo más importante En una guitarra ¿Qué es? Para que funcione bien Y dure ¿En cuanto a la electrónica? ¿Cuanto a la electrónica? Y la llave La llave ¿no? Sí ¿Lo primero que se arruina Generalmente? Y es lo que más está De alguna manera Lo que más estrés recibe Siempre En cambio Los potenciómetros Bueno No es que Porque vos tengas Un potenciómetro mejor Que otro No va a meter ruido La única diferencia Entre un potenciómetro bueno Como estos CTS O Dimarcio Es que vos tenés más rango Para controlar el volumen Claro O el tono Quizás una marca económica Responde mejor El control Quizás una marca económica Como Alfa O como Goto Tenés menos capacidad De controlar el volumen Y además El selector de micrófonos Está vinculado A que suene también Creo que le da la señal O algo así Sí Por lo general Lo que se rompe Es de alguna manera Cuando vos seleccionás Empieza a generar Como cortos Como que no selecciona bien El pick up Y ahí directamente no suena Y ahí no suena Entonces ya ahí Te empiezas a joder En cambio estos Dimarcio son las mejores La verdad Buenísimo Bueno amigos Ahí está siendo Una de las cosas más importantes Que es soldar toda la electrónica Así que No lo voy a desconcentrar mucho Porque se requiere mucho pulso Es lo que a mí me salía siempre mal Siempre que intentaba hacerle algo A mi guitarra Pero él es un profesional Así que Lo está haciendo perfecto Unas malas soldaduras Pueden provocar ruido también ¿No? Sí Por lo general Una soldadura fría Hace que Que te falle El circuito Que haga Falsos contactos Alguna cosa Y te vuelves loco Para ubicar la falla Lo digo por experiencia propia La verdad que es un dolor de cabeza Es preferible Comprar un buen estadio Un buen estaño Tener una buena soldadora Y te agarrás problemas Bueno amigos Ahí le puso el panel de control Así que quedó casi todo listo Todo adentro está soldado Quedó la verdad Bastante prolijo No quise grabar Para no distraer Acá al luthier Porque la verdad Estaba muy concentrado Son muchos cables Y ahí como ven Está el switch Que me va a cambiar De modo el micrófono A un modo vintage Y a un modo hot Así que eran bastantes soldaduras Y no quería distraer acá al luthier Son algo así Están buenas Son vintage Listo ahora vamos con el jack Y después vuelvo a grabar Cuando pongamos las clavijas Y bueno amigos Vamos con casi lo último Bueno en realidad lo último Que sería poner las clavijas Y después de esto La guitarra estaría totalmente completa Le habremos cambiado Todas las piezas Y wow Que bien que quedan estas clavijas Y ahora le está haciendo Los agujeros para Va a haber que agujerear esa parte ¿No? Para los tornillos Si por el que pasan los tornillitos Un agujero de 1,5 milímetros Ahí está amigos La recta final Estamos ajustando las clavijas Y después de esto La guitarra está lista 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 La guitarra está lista